Este video trata sobre dos personajes, un ecuatoriano y el otro germano, que más que filósofo fue poeta, y aquí vengo a explicar el nexo que hay entre estos dos. Para esta ocasión se utilizará como referencia la carta que Gonzalo Saldumbide escribe el 15 de septiembre de 1905 desde Sils Maria, en Suiza, y que se encuentra publicada en la obra recopilatoria del escritor ecuatoriano. Corría la década de los 80 en pleno siglo XIX, era la época de las primeras bombillas eléctricas, de la construcción del canal de Panamá y de la guerra del pacífico en el continente americano, además de la invención de la bicicleta en Francia. Para ese entonces Friedrich Nietzsche ya se encontraba agotado de la vida, tras 10 años como profesor en la universidad de Basilea y llevado hasta el hartazgo por una vida de ciudad que era cómoda, pero que ya no iba para ningún lado, y ya no le significaba más. Se había enemistado con la mayoría de sus amigos, y para 1879 un Nietzsche ya enfermo y a punto de volverse ciego y loco, decide abandonar lo que había contribuido a sus males, la modernidad. ¿Y a dónde podía haber ido un aguafiestas que luego profetizó sobre un ermitaño que bajaba a los pueblos para hacer piruetas y bromas a las gentes, a las que predicaba su nuevo amanecer? Pues exactamente, hacia un monte lejano donde buscaba un mejor clima para curar sus múltiples enfermedades. Y es así como llega a los Alpes, a las alturas de la Engadina en Suiza, a la pequeña localidad de Sils Maria. Me encuentro aquí en el lugar que de lejos es el más confortable del mundo, siento una continua tranquilidad y ninguna presión, escribe Nietzsche a su hermana en una carta. Entonces Nietzsche adquiere una pequeña habitación en una casa de huéspedes de este poblado, a la cual volvería por periodos dentro de esta década previa al final del siglo. Era un Friedrich que ya no pertenecía a este mundo, estaba más al otro lado. Y en este pequeño pueblo alpino fue como el viejo Zaratustra, ahí mismo concibió la inspiración para sus obras más lapidarias. La gaya ciencia en 1882, así habló Zaratustra en el 83, más allá del bien y del mal en el 86, la genealogía de la moral en el 87, el anticristo en el 88. Esta también fue la última década en la que escribiría el poeta. Y es aquí donde entra nuestro siguiente protagonista, un joven quiteño, ávido y curioso de las inquietudes del alma y de los acontecimientos de la época. Se trata de Gonzalo Zaldunvide, hijo de una familia histórica de Quito, también poeta, también caminante, que con 21 años viaja a París a culminar sus estudios y donde conoce la obra de Nietzsche. Él dijo que al principio le pareció puro esnovismo, pero al encontrar entre sus páginas a viejos locos, al leer que la ciencia es un proceso originado en la repugnancia del intelecto para comprender al caos, o al ver ridiculizado y juzgado a Platón, el alma de este muchacho quedó fascinada entre que ensombrecida. Así pues, decide seguir los pasos del filósofo y llega hasta Sils María en los Alpes suizos. Y aunque Friedrich Nietzsche ya llevaba 5 años en alguna de las tantas repeticiones universales, a las que él llamaba el eterno retorno, Gonzalo le llegó a encontrar. Pero reconociéndole en el paisaje, en el lago y en una roca grande que salía desde sus profundidades, en sus palabras Gonzalo escribe lo siguiente. Debía de ser fragmento de algún canto de júbilo dionisiaco, de los que Zaratustra solía cantar, pero hallé de pronto una dramática consonancia entre aquella mole granítica y aquel desmesurado cerebro que estalló a las convulsiones de la locura. Gonzalo Saldumbide continúa en la búsqueda de los pasos del filósofo y llega hasta su antigua residencia, donde sale a recibirle una anciana que le habla de la extravagancia y de la irregularidad en los horarios de su viejo inquilino. En vano le pregunta sobre sus miradas y soliloquios, pero el joven recurre de nuevo al paisaje para averiguarlo. Menciona aquí el escritor ecuatoriano, que solía meditar acerca de los pasos del filósofo, sobre un puente de ese elevado pueblo. Entonces Gonzalo transcribe sus meditaciones. Hay libros que dan el gusto del silencio, libros que se posan sobre las frentes como la caricia de una mano leve. No sucede así con los libros de Nietzsche. Su exasperado lirismo se nos sube a la cabeza como un licor de onisiaco, y la embriaguez intelectual con que nos exalta renueva en nuestras almas el ardor santo de los antiguos misterios. Sus aforismos estallan como el chasquido de un látigo. Muerden sus paradojas como con la fina y elástica crueldad de serpientes sabias. Palpitan sus páginas de vehemencia como banderas al viento. No dan reposo y no dan respiro. La divina inconsciencia de los antiguos bardos. El soplo civilino de los antiguos profetas. La visión de los antiguos trágicos en las implicaciones de Zaratustra a los lívidos relámpagos de la locura. Si hay filósofo sugerente y removedor de ideas, es él. Le fuerza a uno de la manera más imperiosa a contradecir, a admirar, a abusar el ingenio para evadirse de sus paradojas, a echar ácido corrosivo en las creencias más robustas, a burlarse de sí mismo, a reír después de destruir, a pasar de una pirueta claunesca de la cabeza de Fausto a la piel de Mephistófeles. Como dijo Goete, para comprender un poema es necesario viajar al país del poeta. Gonzalo Saldumbide finaliza su carta con unas introspectivas conclusiones. Cabe preguntar si al cabo de 6 mil millones de años por el sentido de la vida, somos ya viejos, de 6 mil o más años, inapropiadamente llamamos antiguos a los primeros hombres, siéndolo nosotros que no ellos. Hemos recorrido 100 y 100 veces el ciclo de innumerables civilizaciones. Hemos sido indios, egipcios, griegos, romanos, galos, germanos, árabes y qué sé, y de 100 razas más, en cruzamientos inextricables. Hemos sido fetichistas, sabeístas, paganos, cristianos, somos ateos. Hemos sido vegetales, animales, espíritus, dioses y por fin hombres. Y bien, ¿qué sabemos del hombre, qué de la vida? Un poco de geología, otro poco de botánica y otro de zoología. ¿Nos dicen acaso la significación de la tierra? Mientras tanto la vida sigue siendo la odisea sin principio ni fin, del hombre que busca su corazón y no lo halla, que quiere saberlo todo y se ignora a sí mismo, que quiere vencerlo todo y no puede vencer sus propias debilidades. Sin embargo, la vida es bella, amigo, terriblemente bella, como lo son las antiguas tragedias y el eterno drama del deseo. Su sentido se encuentra fuera de la ciencia, quizás en nosotros mismos. En sus últimas líneas, Gonzalo aparece diciendo que la obra de Nietzsche es la más violenta y saludable crisis del pensamiento contemporáneo. Esta fue la historia de un ecuatoriano que, aunque de lejos, vio lo que se encerraba en el corazón del filósofo, que fue como su maestro y que asimiló en ese trance la primera y definitiva palabra de la filosofía, el amor al conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento, sino el mirar dentro de uno mismo? Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Recuerda dejar un comentario y suscribirte al canal. Recomienda este trabajo. Disponemos del contenido más inédito acerca de la historia del Ecuador y queremos seguir creciendo para divulgar estos temas. Dios mediante, hasta la próxima.